¡Suscríbete! Un canal que se dedica a subir gameplays de diferentes juegos Y pues es lo que yo quise representar en este diseño Es decir, quise representar varias cosas O sea, los juegos en los que más se enfoca De una manera más fresca que entera actúen entre todos para el banner Así que espero que les guste el diseño de esta ocasión Si es allí me ayudaría bastante que le dieran like, que lo compartieran Y ya saben, les dejo aquí abajo en la descripción El canal del Güero TV para que pasen a ver cómo ha quedado el banner Y también les hice su foto de perfil Y si pueden se suscriban Sin nada más que agregar, yo soy Ángel Ya saben, si quieren un banner o algún tipo de diseño Les voy aquí toda la información para que me contacten Y si conoce a algún otro youtuber que le interese O que ustedes piensen que necesita renovar un banner o algo así Compartan este tipo de videos Como es el caso de Enchulame el canal Para que vean mi trabajo Y pues si les interesa igual me contacten Sin nada más que agregar, yo soy Ángel Me despido, los dejo con el video Espero que le den like y lo compartan Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!